Hola amigos, aquí empieza nuestra rutina de protectora. Solo hemos llegado a las 8 de la mañana y entramos. Vamos. He echado allá y ahora salgo yo andando. Aquí es donde viven nuestros carros de fuera que siempre se meten dentro, se reguardan del frío y la obra la hizo nuestro voluntario Antonio que es súper genial, súper súper. Lo primero que hacemos es entrar al refugio. El refugio hoy lo vas a encontrar limpio, pero está lleno de caca cuando llegamos. Este es nuestro refugio y tenemos 10 jaulas. No pasa nada. Ahora mismo están limpias, pero mira, duermen aquí. Esto es una jaula. Por cada jaula tenemos 4 o 5 perros y por supuesto... Le metemos manta. Aquí tienen las donaciones de manta que siempre enviáis. Se usan todas, absolutamente todas. Las perras se reparten por carácteres, por afinidades y que ellos no se lleven bien. Y aquí llegamos a la parte de atrás del refugio. En la parte de atrás del refugio tenemos más jaulas donde caben más perros porque hay muchos abandones y tenemos que ir recreciendo muchos perros. Esta parte de atrás se ocupa a otras personas y entre una y dos personas también de limpiarlo porque aquí hay mucho trabajo. En la protectora ahora mismo tenemos 109 perros. ¡Ey, Robi! ¡Vamos, venga! Y aquí tenemos a nuestro presidente. Hola. A nuestro voluntario. Hola, Inoa. Hola, Carlos. Y... Todos estos son los dueños del cortijo. Que están comiendo. ¡Vamos! Mira, aquí ahora vamos a ver los cachorros. Que los camas... ¡Ida! Como podéis ver... Nos llegaron 20 kilos de galletas que todavía tenemos y el que más nos encantan. Y las vamos repartiendo. Y todo corre. Y macho, es que la comida alemana no tiene nada que ver con la española. Aquí hay muchas tortillas, pero el pienso de allí es que me lo comí hasta yo, que solo deboleche. Mira, mira, nene. Vamos que va a un dos... Venga, nena, vamos que se la casaba, que se la lleva. Hazle un plano para allá que mira que bien que está. Sí. ¡Woohoo! Vamos que van dos minutos y medio. Venga, a los tres minutos llegamos a pupi. Venga, corre. Vamos a correr. Tenemos mucho terreno, que es muy guay. Se terminó. El tapa para otra. Y por supuesto, todo este terreno sirve para que los perros corran, desfoguen y pasen tiempo libre. Solemos venir cuatro o cinco personas para que todos puedan correr y sean libres al día y sean lo más parecido que tengan a un hogar. Porque hay refugios que tienen a sus perros, los cheniles, las jaulas, las limpian y siguen ahí. Pero nuestras jaulas son más pequeñas solo para que hagan sus necesidades y duerman y pasen mucho tiempo corriendo por el refugio. ¡Ay, madre mía, que quedan tres kilómetros! ¡Es broma! ¡Venga, baja, corre! ¡Uh! ¡Mira! Y tenemos muchos palos gratis. ¡Uh! ¡Vamos a la zona de cachorro! ¡Vamos a la zona de cachorro! ¡Aquí se eisla los perros que son más pequeños y que tienen las vacunas recién puestas y tienen que estar apartados para que no pillen parvovirosis en la parte de en la parte de protectora. Aquí no hay charco. Este tipo de jaulas son totalmente rudimentarias, la han hecho nuestros voluntarios, pero son súper efectivas, porque aquí nunca jamás se van a mojar, por supuesto siguen usando las donaciones, piensan las donaciones, juguetes, hola guapa mía, y aquí está Ribera, y aquí tenemos más zonas para cachorros, un manta extendida al sol para que se vayan secando, aquí está Lupita y allí quiere faltar de la esquina. Y esta es la jaula maternal, siempre que nos viene una mamá con cachorros, cuando vino Fiona, con hilo con fino, y uva con ribera, siempre se mete aquí porque es la que está más isla y consideramos que es la mejor para ella. Y bueno, esto es todo lo que tenemos y estamos muy contentos, muy orgullosos, y si ganásemos seríamos muy felices, nosotros y nuestros perros, que repito, 109 perros. Así que nada, muchas gracias y muchos saludos desde España. Martín, saludos.